Hombre, don Emilio, ¿por qué no se anima y saca esos billetes? Si para cuatro días que vamos a vivir... Yo no puedo volver. Pero qué cabezota es usted. No, no es eso. Es que no sabría dónde ir. Se me han muerto todos. Hasta los enemigos. Entraría en el casino como un extraño. No me conocería nadie. Don Emilio, ¿quién es ese viejo? Sería tan extranjero como aquí. ¿Para qué voy a volver?